Cámaras de seguridad grabaron el momento en el que dos sujetos se robaron dos bicicletas de una calle en la vivienda que se ubica en la calle 5 Norte y que corresponde a la colonia La Libertad. Ahí tienen las imágenes. En un par de minutos los delincuentes rompieron las cadenas que ataban las bicicletas a esta estructura metálica y lograron escapar con ellas. Ahí está la fotografía. Si lo llegan a reconocer, de repente trabajan en la misma zona y hacen lo mismo, denúncien.